Todos dicen que yo estoy vencido y que vivo llorando por ti Que nomás pa' sufrir he nacido, que de pena me tengo que morir Que me tienes mujer tan cambiado, que ya todo lo mismo me da Que borracho me ven en el diario, que no sé a dónde mi vida irá a parar Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Yo sé bien que hay un hombre por medio, que es el dueño de todo tu amor Pero yo he de quitarlo de en medio, aunque lo quieras con todo el corazón No me importa que me hagas pedazos en mi lucha de hacerte volver Ya verás como caes en mis brazos y aquel que adoras lo vas a aborrecer Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Cuando dos corazones se adoran, el destino los hace olvidar Esos dos corazones se olvidar, pero a la larga se vuelven a adorar Es por eso que vas en mi vida, es por eso que voy en tu ser Es por eso que ya en esta vida, ni con la muerte me quitan tu querer Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré por lo que pase tu cariño lograré